hola buenos días 20 de noviembre de 2020 hoy día lo que quiero decirles que se engloba bajo el título de esta columna que se llama alguien sabe para dónde vamos yo no tengo idea yo leo los diarios veo veo los análisis de noticias etcétera y realmente no logro distinguir para dónde va este país este país chile para dónde va nuestro país veo un congreso preocupado de tonteras acusando ministros por esto por lo otro un presidente la república que vaga en la atmósfera sin dar pie con bola una seguidilla de acusaciones constitucionales que van haciendo saltar ministros del interior de un lado para otro un poder judicial especializado en soltar delincuentes la guinda de la torta la puso el escándalo que se ha armado con lo que sucedió en el cename de talcahuano hasta donde alcanza mi conocimiento que he leído en la prensa es que en el cename de talcahuano hubo una situación de violencia muy grave que hizo que sus administradores llamaran a carabineros para que fuera a restablecer el control sobre una pequeña pequeño lote de muchachos que estaban haciendo desmanes llegaron los carabineros 3 me parece los recibieron a piedrazo palo etcétera a uno le quebraron un brazo a otro quedó con contusiones importantes los carabineros sacó cada uno su pistola hizo un tiro a las piernas de los hechores y hirió en las piernas a dos de estos delincuentes cuando digo delincuentes no estoy hablando de sentidos figurados los dos heridos tienen un prontuario grande por por tonazo robos con violencia y otras joyas por el estilo o sea no son niños de niños de de seminario no no son bandidos escándalo general la prensa chilena como es de costumbre jóvenes adolescentes heridos por la maldad de carabineros baleados baleados que los persiguieron por todos los talcahuano disparando no fue así pero baleados escándalo el presidente de la república llama al director general de carabineros director designado por él él lo eligió siendo un general que tenía muy poca experiencia operativa pero era una persona simpática que no no daba problema especialista en relaciones públicas siempre con los zapatos lustrados no era carabinero de de comisaría no 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 este era un carabinero fino lo saca pitando fuera incluso en forma fea el ministro del interior va a ver el suceso y se encuentra con unos jóvenes idealistas con sus cabezas llenas de sueños si soñaban con la sacar a alguien o con hacer un portonazo para estuventos sin que nadie lo pidiera no veo que otra cosa podrían haber soñado no soñaría con estudiar ciencia en astronomía condenan todos de los carabineros agarran a los dos que se defendieron los dos heridos nadie dice que están heridos detenido culpables ya fueron declarados culpables y uno pregunta es más el ministro del interior cuando sale de visitar estos angelitos con las cabezas llenas de sueños dice afuera porque esta situación todavía no está en investigación no se ha aclarado entonces si no se ha aclarado como diablo está condenando gente bueno este es un país loco esto esto es un caos esto es un caos tenemos la prensa ministro del interior ministro del presidente de la república tenemos a los carabineros a los mandos de carabineros tenemos un montón de gente a todo el congreso en masa aullando ahí por los angelitos tenemos todo un escándalo de algo que no se ha investigado esto es caótico como se sanciona y se escarnece a gente así porque sí bueno así que la pregunta que yo planteo alguien sabe para donde vamos yo creo que es perfectamente válida es perfectamente válida nadie sabe para dónde vamos no le preguntemos a las autoridades que son los más perdidos bueno eso me llevó a hacer una pequeña reflexión yo creo que si nos preguntan a la gran mayoría de los chilenos para dónde queremos ir lo primero que vamos a decir es que queremos paz y convivencia social esto es un problema prioritario es complejo es pública causal pero hay que abordarlo ya no podemos seguir chuteando lo para adelante no podemos seguir haciendo causa común con los delincuentes el poder judicial no puede soltar a todos los delincuentes porque sí no podemos tener a la prensa y los partidos políticos haciendo barra para que suelten a todos los delincuentes del 18 de octubre del año pasado o sea dónde estamos paz y convivencia social esto es lo primero que hay que hacer no es cierto la primera meta hacia donde debemos dirigirnos para poder restablecer un poco la paz segundo es gestión económica en vez de estar inventando cómo gastar la plata deberíamos estar pensando cómo hacer plata tenemos entonces un congreso inútil y estúpido inventando cuchufletas para sacar la plata de los de los fondos de previsión plata que en esta segunda vuelta apunta principalmente a los que tienen más porque los libera de impuestos o sea si el que saque la plata de ahí se la pone en una fp en acciones o la mete al banco de interés va a ganar más plata porque se va a haber librado de los intereses o sea no es para los pobres este es para los ricos este es un negocio financiero para la gente que tiene plata que tiene muchos millones de pesos en previsión al chileno común y silvestre no le da ni no le quita ni le pone a lo más va a ser va a estimularlo a gastar plata que no tiene en una pascua frondosa que no corresponde en estos momentos porque no hay cómo pagarla gestión económica no está el gobierno y el congreso particularmente los partidos políticos las élites no están dedicadas al tema económico están dedicados a gastar plata hacer festivales el tercer tema que a mí me parece que es central para empezar a pensar en para dónde ir es la institucionalidad política aquí tenemos un congreso empeñado en destruir la institucionalidad política tenemos el partido comunista con la pajarita según se llama la la vallejo inventando cosas vendiendo pescados podridos tratando de alterar el acuerdo que se firmó el año pasado a principios de año que llevó al plebiscito y todo el cuento que ni siquiera ellos lo suscribieron tratando de destruirlo todo ya destruyeron la relación congreso ejecutivo ahora están tratando de liquidar la cosa hasta la constituyente o sea estamos mal hay que reconstruir la institucional política por lo menos parar de destruirla y eso pasa fundamentalmente porque la ciudadanía tiene que establecer algún tipo de control sobre los políticos políticos del congreso políticos del gobierno políticos de los partidos esa gente no puede seguir entregada su libre albedrío hacer lo que se le cante el corazón bueno a esa gente hay que controlarla no podemos dejar que sigan destruyendo nuestro país el cuarto punto que me parece central antes de empezar a pensar para dónde ir establecer la seguridad y el cumplimiento de la ley si seguimos matando unos con otros si no hay autoridad si las leyes no se cumplen si las leyes se alteran a conveniencia de los afectados no vamos por ninguna parte la ley es central para la clase media la clase media como usted o como yo para nosotros nosotros vivimos refugiados en la ley la ley es la que nos protege del estado de los cogoteros de impuestos internos de los patrones que no pagan si la ley no se cumple estamos inerme por eso es que para nosotros clase media la que el cumplimiento de la ley es fundamental cuando la gente empieza a debilitar el cumplimiento de la ley el gobierno el congreso nos está debilitando a nosotros nos está poniendo en riesgo y no nos damos cuenta así tenemos entonces que la ley que la ley en Chile se aplica a las cosas chicas pero no a las cosas grandes si alguien va a la farmacia y ve los precios de algunos medicamentos y los compara con lo que se pagan en otras partes del mundo realmente dan escalofrío evidentemente que hay alguien que está robando como descosido y la ley lo más bien gracia porque los diputados y senadores están dedicados a votar al próximo ministro en vez de estar súper vigilando que las leyes se cumplen y que el ejecutivo las haga cumplir prácticas monopólicas ahora están devolviendo la plata de una colusión de pollo y le devuelven una miseria a quien al que cumple no sé qué requisitos pero por dios santo si eso es una burla primero nos robaron y ahora se ríen de nosotros cortenla pues esa gente la ha mandado a la cárcel chau y la plata de la pescada la ha mandado al cename en vez de hacer este ejercicio demagógico que al final nadie va a ir a cobrar la maldita plata repartiendo por todos lados estamos mal mientras no se cumpla la ley no podemos empezar a pensar en para dónde ir y ese es el tema que yo les quiero hablar para dónde ir yo creo que para poder determinar hacia dónde ir lo primero es tener claro ciertos principios que compartimos todo o la gran mayoría si no si no nos podemos poner de acuerdo en lo más básico que incluya al mayor número de personas que ayude a hacernos no decir hacernos feliz pero por lo menos a satisfacer nuestras necesidades no poder oír a ninguna parte yo creo que lo primero es que tenemos que condenar todo acto de intolerancia de descalificación de persecución de violencia contra la libertad de conciencia y el libro ejercicio de la fe ¿cómo va a ser posible que una diputada amenace de muerte al presidente de la república? que le va a mandar a sus nietecitos para que lo mate pero si esto es de una intolerancia insoportable eso es violencia eso es crimen de odio y a nadie le importa un pepino aquí escuchamos medios de comunicación social que hacen mofa y escarnio de carabineros y no les pasa nada tenemos gente que insulta en las calles amenaza bueno condenamos todo acto de intolerancia descalificación y persecución y violencia contra la libertad de conciencia contra la libre expresión miren los tontones esos que querían inventar la ley la ley ¿cómo se llama? contra el negacionismo que es una vulgar censura y miren los que lo ponían los comunistas los grandes censores del planeta los grandes criminales de la historia el segundo punto es que tenemos que aclarar que hay deberes y derechos hay derechos todos tenemos derechos pero para poder tener un derecho en práctica alguien tiene que cumplir su deber me explico si yo voy a una oficina pública tengo el derecho a que me atiendan bien y rápido pero eso implica que el funcionario que está ahí tiene que cumplir su deber que es atenderme bien y rápido no sacamos nada con inventar y inventar derechos si no tenemos y exigimos los deberes si yo voy a un servicio público a un hospital me atienden de mala manera yo tengo derecho a que me atiendan bien pero me atienden mal ¿por qué? porque el funcionario encargado no cumple su deber si yo me subo una micro tengo derecho a que me lleguen con seguridad hasta el destino si el chofer va manejando como loco ya no está respetando mi derecho de viajar con seguridad no está cumpliendo su deber o sea, señoras y señores lo que yo le estoy diciendo es que sin deberes no hay cómo cumplir obtener los derechos es algo tan simple ¿y quién habla de deberes? ¿han oído usted hablar a alguien de deberes, de cumplir los deberes? nadie nadie habla de deberes porque es muy feo es mejor hablar de derechos pero insisto ahí hay una trampa no hay derecho posible si alguien no cumple su deber el otro tema exigimos libertad ante la ley igualdad ante la ley sin excepciones ni excusas todos somos iguales frente a la ley no puede haber una ley para uno y la misma ley que se aplique de otra manera a otro a un militar lo meten presos 10 años porque debió haber sabido qué es lo que iba a pasar con una persona que detuvo y que entregó a otra persona 10 años presos aquí tenemos criminales malvados crueles que salen libres o que le ponen una pena ridícula no somos todos iguales ante la ley aquí los que tienen más recursos principalmente de relaciones recursos sociales amigos de los jueces tienen menos penas que los que los tipos comunes y corrientes no somos igual ante la ley tiene que haber igualdad ante la ley no pueden ir presos por el mismo delito unos van presos y otros no el otro tema la gran mayoría de los chilenos creemos en la familia y promuevemos su protección y defensa pero sin embargo tenemos constantemente saliendo leyes leyes como de la S una ley infernal que trata de sexualizar a los niños desde el jardín que se toqueteen unos con otros que se miren que se vistan de niñita a los niñitos y viceversa a ver si les gusta esa nueva pinta pero de qué estamos hablando cuál es la ayuda que reciben las madres que quisieran quedarse en su casa a preocuparse de sus hijos y a educarlos ninguna la ayuda va para las muchachitas que tienen estos show en la calle y el culpable eres tú la plata va para unos artistas mal encachados que cantan como la mona la plata va para sostener museos como el de la memoria y otras idioteses mentirosas además platales ríos de plata y ahí están la familia la familia merece respeto si hacemos pedazo de la familia vamos a ser pedazo de la sociedad y nos vamos a ir todos al tacho los responsables de los hijos son los padres no es el Estado en la Unión Soviética tenían y en Cuba tenían los pioneros unos niñitos del Estado se apoderaba de ellos y los dedicaba como comunistas en la Alemania nazi el partido nazi se apoderaba de los niños y les enseñaba a marchar y levantar la mano y todo el tango en China el mismo tango la misma cuestión son países totalitarios en los cuales el Estado se apodera de los niños y los deforma los niños pertenecen a los padres hasta que sean mayores de edad de ahí para adelante cada cual es responsable de su pellejo y hará lo que le parezca es libre antes de eso cuando es un niño que tiene derecho a ser protegido y cuidado sus padres deben protegerlo y cuidarlo y aquí estamos al revés le estamos quitando atribuciones a los padres si seguimos destrozando la familia vamos a destrozarnos todos la patria no es un concepto difuso y gaseoso la patria es el conjunto de todos nosotros unidos por una voluntad de construir un país digno de nosotros esa es la patria nosotros vivimos en un espacio físico unos llegados hace poco tiempo otros que llegaron hace muchos siglos y otros que estaban aquí bueno ese territorio poblado por esa mezcolanza de gente que hemos hecho muchas cosas en nuestra vida como nación queremos seguir juntos y queremos seguir juntos a nuestra pinta no queremos que venga el señor no sé cuánto estos gringos con millones millones de plátanos a decirnos cómo tenemos que ser nosotros decidimos cómo queremos ser no podemos seguir entregando a nuestro país a que las naciones unidas nos lleguen de la nariz de un lado para otro a que vengan comisiones inspectoras inspectoras de qué ustedes saben que el consejo de 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 derechos humanos nacionales saben quiénes lo integran Cuba Venezuela Irán qué les parece es como un chiste no es cierto y eso y al frente de la bachelet y la bachelet nos manda a esos monos a ver cómo están los derechos humanos en Chile pagaren si nosotros somos capaces de arreglar nuestros propios cuentos solos nuestra nación tiene una identidad nosotros sabemos cómo somos los chilenos cuando uno está en el extranjero mira un gallo aquí adentro el bus como diez metros más allá y dice ah ese chileno antes que abra la boca nos reconocemos de lejos no sé qué será la parada la forma de mirar la actitud corporal no sé hay algo pero somos un lote distintivo en toda Sudamérica en todo el mundo un chileno lo distingue ah este es chileno yo estuve en ese curso en el extranjero andábamos mucha gente de distintos países y yo era distinto era el chileno ese es el chileno a donde uno vaya van a Estados Unidos a Faro y ahí hay un chileno ese es el chileno bueno ¿por qué tenemos que nos quieren quitar eso? ¿por qué nos quieren dividir en lotes no este es descendiente de alemán no este otro es descendiente de italiano este otro es de Yugoslado ese que es de Aymara ese otro que es pascuense no yo estuve 30 años en la infantería de marina y tuve soldados pascuenses tuve soldados mapuches tuve soldados aymaras y eran igual a todos los demás en muchas cosas y en aquellas cosas en que no eran iguales a todos los demás había que respetarlos y si uno los conocía no tenía ni un problema y se llevaba perfectamente bien con ellos porque en el 90% de las cosas éramos iguales teníamos un pequeño margen de diferencia igual como lo tiene la gente que es de Iquique con la gente que es de Portaizempo son distintos aunque sean miembros de la misma familia son distintos el paisaje la alimentación el clima nos va siendo distinto y eso hay que respetarlo y como Chile es tan variado hay mucha gente distinta y tenemos que respetarnos pero eso no quiere decir que no seamos una nación si estamos todos embarcados en el mismo proyecto nos vamos cada uno para su santo esa es la patria ahora para que haya paz y progreso tienen que darse varios elementos conjuntos por lo menos así me parece a mí el primero es justicia social aquí no puede abusarse del más débil nadie nadie puede abusar de una persona que es más débil no físicamente necesariamente sino que es más débil porque tiene menos educación porque ha tenido menos oportunidades porque vive aislado porque vive en un pueblo chico por allá lejos y no tiene los medios de comunicación no tiene los estímulos que tiene una persona que vive en Santiago y esa gente hay que darles una ayuda extra porque su vida requiere más más para alcanzar el mismo nivel tiene que ser un esfuerzo más grande tiene que ser un sacrificio más grande necesita apoyo necesita ayuda eso es de justicia mientras no haya justicia social no hay caso no hay caso por mucho que algunos se hagan cachirulos como todos estos gerentes que ganan 30 millones al mes ellos se creen que da lo mismo vivir aquí en Chile o tener trabajadores de Namibia ellos no se sienten relacionados con nuestra patria ellos están en su negocio ellos pertenecen a una empresa que se yo Apple la justicia social es un tema que no nos desvela pero si nosotros somos de esta patria y somos de esta nación la justicia social es fundamental estamos descuidando a la gente de nuestro propio equipo así no puede funcionar el segundo tema es la solidaridad 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 significa ayudar a quien lo necesite aquí en Chile somos bien solidarios en ciertas condiciones terremotos maremotos un desastre un incendio grande nos ayudamos nos ayudamos bien ayudados le ponemos el hombro pero después se nos pasa o sea nosotros somos solidarios en las emergencias lo que es súper bueno pero no somos solidarios en la vida diaria hay que poner un esfuerzo todos tenemos que poner un esfuerzo a través de la legislación a través de las de las costumbres sociales imponer una costumbre de solidaridad el otro el otro tema que para mí es central es lo que se llama la subsidiariedad del estado este es un tema que lo han dado mil vueltas y ahí todos hablan y nadie entiende la subsidiariedad del estado es un concepto súper simple significa simplemente que el estado no se meta en aquello que la gente puede hacer por sí misma eso es todo significa que el estado no se meta a fabricar priétamas si yo las puedo hacer en mi casa o en mi empresa que no se ponga a extraer hierro de un mineral porque hay una empresa que lo puede hacerlo más bien que no se meta a importar medicamentos porque hay empresas que lo debieran hacer muy bien aunque lo hacen mal y aquí tocamos con el siguiente punto es que la subsidiariedad no es solo que el estado no se meta a entorpecer lo que hacen los civiles es que los controle para que no abusen de su posición eso también es solidaridad con el resto de los chilenos cuando un grupo de farmacias se colude para abusar de los chilenos el estado no hace nada está faltando el principio de subsidiariedad tiene que ver por nosotros tiene que ver por los clientes y controlar que esa empresa no abuse o sea la subsidiariedad tiene dos patas evitar que el estado se mete y obligar a que el estado se meta pero en dos contextos distintos uno para no entorpecer a los privados y el otro para controlar que no abusen los privados pero esta segunda pata se olvidó y el estado persigue a medio mundo menos a los sinvergüenzas pero si aquí la política estuvo siendo financiada por los partidos había partidos de izquierda que eran financiados por Ponce Leroux el yerno de Pinochet paren paren y nadie decía nada y todo normal se fijan la subsidiariedad tiene que ser por los dos lados y en los dos sentidos que el estado no abuse de los particulares pero que los particulares no abusen de las otras gentes para lo cual el estado tiene que intervenir y impedirles que roben y aquí caemos al cumplimiento de la ley el otro tema que yo creo que nos une a todo es la economía social de mercado ustedes son más jóvenes que yo yo nací y viví mi infancia y mi parte y mi juventud en un país socialista el socialismo llegó a Chile en 1930 con la gran crisis mundial el gobierno que estaba en esa época el gobierno del general Carlos de Añas de Camp elegido por gran mayoría presidente muy popular en sus momentos y se encontró con un país hecho pedazo que no tenía plata para nada se acabó el comercio exterior las exportaciones de Chile pararon ya no podía exportar nada porque nadie lo compraba y no había cómo comprar nada en el extranjero y empezamos a comer por otros los que tenían se arruinó la economía y el presidente Ibañez hizo que el estado tomara el control de la economía la tomó el control estatizó un montón de cosas organizó la economía y la economía partió funcionando porque lo más importante era que partiera que comenzara y tanto él como su ministro de Hacienda dijeron en todos los tonos esta es una situación circunstancial porque estamos complicados y tenemos que salir de esto y la manera más eficiente de salir es salir de forma planificada aunque no sea muy eficiente ni muy justa pero ahora tenemos que salir y salimos pero después después había armado una trenza magnífica porque ustedes no la conocieron era entre el gobierno o sea entre los políticos y los empresarios se armó un negocio estupendo porque si usted quería comprar rush para su señora tenía dos opciones compraba un rush mugriento que fabricaba un laboratorio de los cocodrilos ¿no es cierto? y era el único que había en Chile porque ese gallo se la arreglaba con el gobierno para que le diera licencia para hacer rush a él nomás y si usted quería importarlo lo acogotaban con impuestos pagaban como que fueran rush de oro ¿se fijan? si usted quería comprar una camioneta había cuotas tanto de Ford tanto de Chevrolet tanto de este o tanto del otro y que le correspondían a este importador a este otro importador y a este otro importador y a este otro importador y chao y le cobraban cualquier plata y esos importadores le dan un pepino el servicio que le prestaran si habían repuesto nada sin total se lo iba a comprar igual bueno y así avanzamos en este estado socialista hasta que ya la crisis fue terrible en la época de Frey Montalva peor todavía en la época de Allende y ahí ya la cosa tocó fondo y con el gobierno militar salimos otra vez adelante con mano y hierro tal como lo había hecho Iván en el año 30 ya del 75 78 para adelante ya la mano empezó a abrirse y la economía empezó a funcionar cada vez más libre más libre hasta que se liberó por completo yo les voy a decir algo que ustedes a lo mejor no sepan ¿saben quiénes fueron los más grandes enemigos de la libertad de comercio etcétera? los empresarios los empresarios eran los que no querían economía social de mercado y gritar esto se va a derrumbar va a ser un desastre que estaban ganando ratas como locos y iban a tener que salir a competir algo que no habían hecho nunca el gobierno militar el señor Pinochet con su vocecina los obligó y chao y después ahora porque nosotros cuando impusimos nunca la impusieron si los empresarios no querían libertad económica bueno necesitamos entonces subsidiariedad al estado creemos en la economía social de mercado es buena nos sacó de la pobreza y nos puso en un camino de bienestar creciente pero ahí le falló la justicia social bueno pero para allá digamos necesitamos un estado cochico ya no podemos seguir la bachelet cuando le empezó a crecer la cesantía ¿qué hizo? empezó a crear cargos fiscales y el estado creció 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 con sueldos muy buenos mejores que los del sector privado y no solo eso inamovibles con la pandemia ningún empleado público perdió la pega trabajadores del sector privado o sea el trabajador del sector público pasó de un sector explotado pasó a ser un explotador esa es la verdad necesitamos un estado más chico que gaste menos que se dedique a lo suyo que sea eficiente que sea productivo y hay que hacerlo y hay que hacerlo ya obviamente que no se puede hacer en un día ahora que lo haciendo paulatinamente necesitamos un estado bueno eficiente profesionalizado eficaz sobrio transparente despolitizado pero si los cargos los fueron repartiendo por partido tal área de la economía le corresponde al PPD este otro al PS este otro a la democracia cristiana y así hasta el Sename se repartió por partido eso no significa que el estado no deba hacer nada el estado tiene un rol tiene un rol de guía tiene un rol indicativo tiene un rol de poner algunos estímulos por ejemplo hace poco estuvo un finlandés yo tengo amigos finlandeses conocidos mucho en Medio Oriente buena gente trabajadores sencillos que es lo que le decía el ministro finlandés dice ustedes tienen que aumentar su inversión en investigación hacen muy poca investigación gastan menos del 1% del PGB al año es muy poco eso lo que le está diciendo el finlandés el estado tiene que estimular el estudio la investigación tecnológica tiene que empujar en esa dirección el estado no interviene haciéndolo pero pone los estímulos donde corresponde de manera que esa actividad se potencie tiene que haber un estado que haga eso no puede quedarse en la cuneta mirando sin hacer nada queremos un Chile con mucho negocio en muchas manos en vez de pocos negocios en pocas manos repito queremos un Chile con mucho negocio en muchas manos PYME mucha gente creativa que hace muchas cosas distintas partes del mismo equipo las partes se juntan y tenemos un computador en vez de pocos negocios en pocas manos una gran fábrica de computadores que es dueña de un señor y que hacen todo para eso necesitamos darles apoyo darles estímulo afirmarlo Chile con muchas PYME saldríamos adelante como avión las que han funcionado en Chile que han logrado sobreponerse a toda la resistencia les va bien porque sus jefes sus dueños son gente trabajadora dedicada sacrificada pero necesitan más apoyo sobre todo ahora después del COVID necesitamos muchos negocios en muchas manos no pocos negocios en pocas manos debemos promover activamente la meritocracia no puede ser que alguien porque tiene determinado apellido porque estudió en determinada parte porque es amigo de determinadas personas porque va a determinado club pueda acceder a mejores cargos pueda acceder a más oportunidades si la gente que accedió a todas esas cosas que mencioné quiere juntarse entre ellas y jugar al emboque háganlo pero cuando se trata de oportunidades laborales o de estudio no ahí no ahí no corre eso allá corre el mérito el mérito pero si tenemos aquí en Chile funcionarios públicos que ocupan cargos por los cuales no tienen ninguna calificación en el estado está lleno de esas personas su único mérito su único mérito es ser pariente de no sé quién o pertenecer a tal partido el mérito es tener las capacidades las cualidades suficientes para hacer una función independiente de qué colegio estudió y de dónde viene si es de la dehesa o chihuayante es lo mismo en cuanto a hacer ese trabajo bueno yo creo que con esos elementos básicos tenemos cómo dibujar una idea de país tenemos algunos elementos con los cuales podríamos partir conversando para ponernos de acuerdo cómo materializamos esto cómo lo hacemos funcionar hay dos elementos que yo no mencionaba porque lo he mencionado en otras ocasiones pero uno es que el rechazo fortísimo a la corrupción y el segundo es el control de los políticos mientras no hagamos esas dos cosas todos nuestros esfuerzos van a ser estériles tenemos que controlar la corrupción fuertemente con castigos duros con denuncia ¿no es cierto? tenemos que controlar la corrupción con toda la fuerza del mundo y tenemos que respetar los méritos bueno señores es todo lo que yo les quería decir por ahora tengo más pero les dejo esos temas para que los pensemos y veamos si estamos o no de acuerdo por favor no piensen a qué partido corresponden esas ideas porque los partidos dan lo mismo no son nada es la misma caca con distintas moscas la misma caca nuestro problema es las ideas concretas eso 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 que yo les acabo de mencionar les gusta o no les gusta después tendremos que discutir cómo lo vamos a hacer esas son políticas públicas pero el saber el tipo de sociedad que queremos hacer va más o menos por esos carriles a mi juicio bueno muchas gracias por su paciencia espero que nos veamos otro día adiós gracias gracias